Me arrepiento de verte, mi beso de amor te ha dado a un ser y quita el olvido de todo para que nunca había arrepentido Me arrepiento de perder mi tiempo, quedar como un beso de varios lados, aún siento rabia Me arrepiento de verte, mi beso de amor te ha dado a un ser feliz, se la diría ¡Amo el miedo! ¡Oye! Y así gritan los cinco, si esta noche arriba San José, Costa Rica y Juan Juan Y este que se ve, son secuelas y olvido, y de nuevo el amor, un muerto respondido ¡Amo el miedo! Me arrepiento de verte, mi beso de amor te ha dado a un ser y quita el olvido de todo para que nunca había arrepentido Me arrepiento de verte, mi tiempo queda como un beso de varios lados, aún siento rabia Bueno, todo lo arrepiento La oportunidad, tu dios, soy feliz Se la tiene el pelo ¡Amo el miedo! ¡Seguro! Y vas a querer trompudar O se lo tiró el perro ¡Seguro! Tenía razón entonces Tienes una la tos Pa' que este moño me latir Si no te voy ahora Si no te voy ahora No siento la desconfianza Deporre mi corazón Por ti tampoco estoy ahí Me voy por ti De por, mi go Por ti, con mi amor Y los enamorados arriba se han puesto así Yo quiero que me pongas atención que voy a seguir Yo te quiero ver y es por eso que te soy honesto No puedo perder y tener algo más valioso que yo te dé A tu lado quiero compartir mi tiempo Tienes razón de pensar que eres un lector ¿Por qué te voy a adorar en ti? Siempre te voy a adorar No se hagas desconfianza Te lo le vi conocer por ti No se hagas desconfianza O sea, следa a un momento Se hagas desconfianza Si es desconfianza Y cómo es justamente